Que yo soy la rumba Oye, esta es Caña Brava, mamá Vamos allá Oye, uno guabando, ese soy yo Pa' que lo bailes y lo goces que la rumba Oye, uno guabando, ese soy yo Yo baila, goza, rumba Suena rumba, si la rompe Mi rumba, bailala Esta sangre más que borde Y más que hierba y carga a la vez Primero gozo y después la consulta Aunque se pueda saber Nesco no se pregunta Vele, vele, ja Póntate si fuera y esto sabe Se me unto Rumbero bueno, dame la clave Y es que sabe, sabe Es que la rumba me está llamando Vamos pa' allá Ocupa mi muerto, ya lleva mi santo Pube mi mi Muevor he le pido Vamos arriba dame Pele, vele, 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 vele... Ay, 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 ay Ay, ay, ay.